Un sentimiento Fue en un día de primavera que yo conocí a una linda muchacha Con su cara muy bonita pero el corazón lleno de nostalgia Está llorando un amor que ya no te quiere y te ha abandonado A ti le pregunté muy triste pero en su agonía ella quiso negarlo Muchacha tú eres muy bonita para estar sufriendo por dentro Déjame entrar en tu vida y poder expresar lo que por ti yo siento No llores más en tu vida, esas lágrimas escondidas No derrames más cariño porque te lastimas y sandra más tu herida Música Yo sé que sufres por alguien que no supo nunca valorar Y te trato con indiferencia y poquito a poco murió ese amor Música Yo quiero dártelo todo para que te sientas feliz a mi lado Música Y ese amor que no lograste con él quiero que conmigo vengas a intentarlo Música En cuestiones del amor yo quiero que entiendas te daré calor Música Y en detalle hay cosas lindas creo que en este mundo yo soy el mejor Música Muchacha tú eres muy bonita para estar sufriendo por dentro Música Déjame entrar en tu vida y poder expresar lo que por ti yo siento Música No llores más en tu vida, esas lágrimas escondidas No derrames más cariño porque te lastima y sandra más herida Música 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 Música